La ley de secretos empresariales Está en boga, acaba de ver la luz Y tenemos con nosotros a un par de muy buenos representantes de la empresa Elfabulu ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alcalde? Buenos días Tenemos con nosotros a Javier Fernández de Laschetti y a Cristina Espín A los que, bueno, pues quiero invitarles a que me expliquen un poquito con detalle La norma para que no estemos desasistidos los oyentes Javier, hazme una pequeña introducción acerca de qué supone exactamente la ley de secretos empresariales Bueno, la ley supone la introducción en nuestro derecho de una norma Que está armonizada con una directiva europea del año 2016 Y supone la colocación de nuestro país y con el nuestro y de nuestros países europeos A un nivel parecido al de Estados Unidos Donde hay una gran tradición de protección de secretos empresariales La Comisión Europea se da cuenta de que existe esta desventaja Y promueve la creación de la directiva y después la implementación en los distintos países europeos O sea que tenemos una nueva norma y que está armonizada con el resto de los países de nuestro entorno La ley lo que hace es establecer un marco de protección del secreto empresarial Que lo coloca como un activo inmaterial más Es decir, a un nivel parecido al de las patentes o al del derecho de autor Y en este sentido, pues es muy importante Sabéis, me han preguntado en alguna ocasión, oyentes ¿Cómo podemos diferenciar cuál es el campo, hasta qué punto se superponen o no La protección que se le puede dar a la empresa En el terreno de la propiedad intelectual, la propiedad industrial Con el juego que, ya digo, permite en este caso la ley de secretos Bueno, la ley de secretos es, digamos, bastante horizontal Es decir, protege cualquier información, documentación Que sea secreta, que esté identificada perfectamente y tenga algún valor Entonces no se limita a cuestiones que podrían ser paralelas a las patentes O a los derechos de autor Es decir, lo que tradicionalmente se llamaba know-how Sino también lo que se llama en el mundo anglosajón los trade secrets Es decir, secretos de empresa que pueden ser de tipo financiero, económico, planes de negocio Aunque también temas científicos, temas técnicos en general Por eso digo que es bastante horizontal Y luego lo que ocurre es que la protección que le da Es muy parecida a la que se le puedan dar a las patentes De hecho hay muchas remisiones en cuanto a normas Que se hacen precisamente a la legislación de patentes ¿Qué requisitos exige la ley para poder, digamos, ser protegido? Cristina Pues los requisitos que exige es que la información sea secreta Es decir, que no sea generalmente conocida Que esté identificado y que se hayan implementado unas medidas de protección Para que continúe siendo secreto y que tenga valor empresarial Desde el punto de vista de, digamos, transgresiones Es decir, ¿cómo se identifican los hechos lícitos, ilícitos Que se pueden hacer en el amparo de la ley, Javier? Bueno, hay algunas cosas que son claramente ilícitas Como es el acceso ilícito a los contenidos Lo que en estos tiempos se llama pues ciberespionaje industrial La adquisición de estos derechos ilegítimamente Pero también constituye una infracción el no cumplir con las obligaciones de secreto Establecidas en las relaciones contractuales Pues lo típico es un NDA o cláusulas de confidencialidad en los contratos Digamos que la utilización fuera de ese marco Fuera de lo que ha sido autorizado dentro de ese marco contractual Sería una utilización ilegal, ¿no? O la revelación a un tercero, claro, de esa información también sería ilegal ¿Qué podemos hacer para acabar con ese tipo de conductas? Es decir, ¿qué medios dispone la empresa para poder...? ¿Qué os parece? Pues recomendamos hacer un plan de gestión integral del secreto empresarial Identificando exactamente dónde está el secreto Implementando medidas, formación a los empleados Y tenerlo bien paquetizado Esto también se incluye en el plan de compliance Y después también, o sea, esto es una oportunidad para las empresas Para poner en valor ese intangible que antes no estaba tan valorado Y que ahora va a ser importante para... Atiendo que tenemos que hacer deberes Que hay que ponerse a hacer los deberes desde ya La ley está prácticamente ya en vigor Me has hablado, Javier, de los hechos ilícitos ¿Pero qué hechos pueden considerarse en este caso... Perdón, de los hechos ilícitos ¿De qué hechos podemos hablar lícitos en este caso Que se pueden contemplar en la ley? Por ejemplo, me hablábamos antes de la ingeniería inversa Sí, sí Básicamente son este La ingeniería inversa y el desarrollo en paralelo Es decir, el secreto o la información que se considera secreto empresarial Puede ser desarrollada por distintas personas al mismo tiempo Porque al fin y al cabo todos somos humanos Y tenemos más o menos las mismas capacidades Sí, la carrera tecnológica puede ser Claro, la carrera tecnológica es así Y luego está la ingeniería inversa Que es la observación de un producto o de un servicio Adquiriendo legítimamente este producto Como cualquier cosa Entonces, todo aquello que pueda ser evidenciado Que se vea del mero desensamblaje de un producto Eso ya no constituiría Es una actividad lícita y está permitida Y luego la ley establece También otras cláusulas residuales de acceso ilícito Como es la posibilidad de utilización por parte de los trabajadores De lo que llaman skill and knowledge Es decir, sus habilidades y sus conocimientos Y luego otros actos que se consideran leales dentro del comercio Es una especie de cláusula residual Y un poco vaga en cuanto a su contenido Lo que pasa es que dentro de esas, digamos, tareas Que nos has dicho, Cristina Que teníamos que hacer desde la empresa Yo veo, por ejemplo, muy difícil Descubrir exactamente qué obligaciones debe tener Por ejemplo, cuando contratamos a alguien O sea, cómo podemos de alguna forma cumplir la ley O no vulnerarla En el caso en que contratemos a alguien Que trae consigo sus secretos, ¿no? Por ejemplo Pues ahí es muy importante las entrevistas de entrada En la empresa En las que se tiene que dejar fijado Cuál es, o sea, si tiene algún secreto En relación con otro contrato Con su anterior empresa Y dejar claro que no quieres infringir ese secreto Es tomar las medidas Una diligencia Esto aquí en España suena un poco exótico Pero en Estados Unidos Que donde ya te digo Lo tienen muy desarrollado desde hace mucho tiempo Es frecuentísimo Que cuando contratas a un nuevo empleado Especialmente si está en departamentos de I más D Tengas una entrevista Y fijes con él en un papel En qué campos ha intervenido en las empresas En la empresa o empresas anteriores Lo mismo que se hace un seguimiento De cuál ha sido su trabajo dentro de la empresa Y se le hace una entrevista de salida Advirtiéndole de aquellos elementos Que pueden constituir el secreto Y que ha desarrollado Junto con otras personas En su pasar por la empresa En el fondo estamos pensando Que, corregidme si estoy mal Si estoy equivocado Que existe una presunción, ¿no? No sé si de forma objetiva Acerca de que alguien sabe algo, ¿no? Contadme un poquito Bueno, la ley establece Dos, tres tipos de responsabilidades Una responsabilidad directa Es de aquel que se apropia de los derechos O lo utiliza ilegítimamente Y que transgrede directamente La ley Pero luego también establece Una responsabilidad objetiva Que es la del que sabía O, dice la ley Y esto es importante Debería saber Es decir, que se supone Una obligación especial A los empresarios En cuanto a su diligencia de vida En cuanto a la contratación De empresas O en cuanto a la contratación De bienes y servicios De terceros Y luego hay una responsabilidad Ultra objetiva Porque la ley Incluso establece la misma Para aquellos que Ni sabían Ni tenían que saber Pero están adquiriendo Bienes o servicios Que violan Un secreto empresarial Bien, es verdad Que en este caso La responsabilidad Es muy atenuada Es la licencia teórica Que hubiesen tenido que pagar En caso de haber obtenido El producto del titular Pero si es verdad Que la ley Establece un marco Muy exigente Bueno, ley de secretos Empresariales Y tenemos a Javier Con nosotros Javier Quiero exactamente Que nos digas A quién le interesa Hacer sus deberes Precisamente con esta ley Bueno, pues yo creo Que interesa a todas las empresas Pero existe un mito Alrededor del tema De los secretos Que es pensar Que interesa solo A las grandes empresas Y esto no es así En Estados Unidos En informes que hemos visto Vemos que las startups Y las pequeñas y medianas empresas Son las que más utilizan El secreto empresarial Porque es un método De protección Razonablemente barato Y que da una protección Razonablemente potente Como para poder defenderse Y luego en una segunda fase Estas pequeñas y medianas empresas Empiezan a desarrollar patentes U otros medios de protección Bueno, y Cristina Quisiera saber exactamente Recuérdanos Qué deberes tiene la empresa Que asumir Frente a la entrada De precisamente de la ley La empresa tiene que actuar En dos planos En la información Y en las personas En la información Tanto en papel Como ahora en estos tiempos En la información digitalizada Mediante la clasificación Que normalmente lo solemos Clasificar en tres categorías Y después implementando medidas De seguridad y ciberseguridad Sobre la misma Según la categoría En la que esté establecida Y después sobre las personas Importante ¿A quién afecta? Pues afecta primero A los empleados De la empresa A los proveedores Consultores Es decir Terceras personas Y después También es muy importante Lo que la empresa divulgue En temas de marketing Y comunicación Al público Muchas gracias Bueno, Cristina, Javier Encantado de teneros por aquí Por Ventaja de Gran Capital Radio Seguimos en contacto Para hablar de esta famosa ley ¿De acuerdo? Que no me haan... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!